ya ya está actualizado al día de mañana la imagen que ustedes van a ver ahora a ver ahí está esta es la actualización del clima para el día de mañana 12 de agosto tenemos pues varias varios temas importantes primero que nada déjenme cambiar el mapa para el día de mañana porque estamos viendo domingo 11 a ver vamos a pasarnos al lunes ahí está este es el lunes 12 lunes 12 de agosto ya estamos acercándonos a la mitad del mes y entra dos ondas tropicales la onda tropical número 27 que va a recorrer el occidente de la república mexicana y la número 28 que se está desplazando por la península yucatán y que va con canales de baja presión atmosférica y esto según reporta con agua van a cubrir el noreste del occidente el sureste del país originando lluvias muy fuertes hacia jalisco colima michoacán guerrero veracruz oaxaca y chiapas también hacia la lluvia fuertes hacia sonora hacia chihuahua sinaloa durango nayarit puebla tabasco campeche yucatán y quintana roo chubascos en baja california sur zacatecas guanajuato querétaro estaba en méxico morelos ciudad de méxico y tlaxcala así como lluvias aisladas en nuevo león tamaulipas san luis potosí aguascalientes e hidalgo las regiones más cálidas serán baja california y sonora con temperaturas arriba de 45 grados y baja california sur chihuahua coahuila nuevo león y tamaulipas estos cinco estados estarán entre 40 y 45 grados centígrados así que eso es lo esperado para el país para méxico pero hacia eeuu veo con florida con potencial de lluvias importante también lluvias más no tormentas muy fuertes una tormenta que llama la atención en illinois y hacia iowa que también pues podría ser importante sobre todo al norte de illinois tenemos pues tormentas al norte de minnesota en california pues no se presenta nada interesante por ahora y bueno no nada en cuanto a lluvias pero si en cuanto a calor las temperaturas pues podrían llegar a cercanas a los 45 grados sobre todo en la zona sur de california según se espera para los próximos días así que pues bueno también este será interesante dar seguimiento a esa zona y arizona no que también estarán con temperaturas muy cálidas hacia bueno pues texas hacia nuevo méxico al norte arizona luisiana mississippi alabama también con temperaturas muy cálidas eso también pues será interesante de analizar ya lo estaremos comentando por otro lado pues hacia lo que es el centroamérica y el caribe déjenme les muestro el tema de las lluvias hay una actualización pero nada de cambios todavía siguen los chubascos desde guatemala hasta panamá desde cuba hasta puerto rico jamaica república dominicana etcétera pero pues son chubascos más no se ve alguna tormenta importante que ande por ahí circulan tormentas en el pacífico esta línea de tormentas pero que no amenaza ningún país en particular por lo menos por ahora toda esta región desde pues ecuador colombia venezuela suriname y guayana y en lo que es el norte de perú y de brasil mantienen pues muchos chubascos mucha lluvia desde hace ya algunos meses mucha actividad de humedad de lluvias chubascos y bueno pero más hacia el sur hacia el sur de perú de hacia bolivia hacia el sur de brasil hacia paraguay chile argentina de uruguay pues prácticamente no hay lluvias más que esta pequeña tormenta en porto alegre al sur de brasil pero es todo realmente así si nos vamos muy al sur ni siquiera en esta región se pretende un temporal como los que ha habido últimamente de enviar o sea si hay frío vamos pero no se no se ven lluvias potentes algún chubasquito perdido por ahí pero nada nada importante por eso mismo pues este estaremos dándole seguimiento a las zonas de sequía como lo que hay en Valparaíso ahora no que reportaban este pues en estos últimos días ahora bueno pues ese es el dato esa es la actualización y lo que ha estado pasando respecto al clima que les parece si vamos